El torero Ortega Cano ha sido intervenido esta mañana del tubillo izquierdo, aunque continúa ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. La operación ha transcurrido sin incidencias y aunque estaba prevista para mañana, los médicos han decidido adelantarla 24 horas, según recoge el parte médico facilitado por el hospital. El diestro se encuentra actualmente sedonalgeseado dependiente de ventilación mecánica hemodinámicamente estable y su diagnóstico continúa siendo grave desde que ingresara en el hospital el pasado 29 de mayo.